¡Hola a todos! Acaban yo comentando y les traigo el tutorial para hacer speedrun de GTA San Andreas. Lo primero que tengo que hacer en este speedrun es agarrar la bicicleta e ir directamente al barrio de Grove Street, donde se encuentra la misión Big Smoke, que es la primera misión de todo el juego. Bueno, algo que quiero que tengan en cuenta es que se fijen bien los recorridos que hago durante toda la speedrun, que están totalmente optimizados para pasarse el GTA San Andreas en el menor tiempo posible. Es muy imposible, por ejemplo, por cómo vine hasta acá. Es muy importante. Así que nada, preste atención como yo en este checkpoint y empecemos con la primera misión Big Smoke. Lo primero que tengo que hacer en esta misión es agarrar la bicicleta, estacionarla pasando la línea blanca, bajarnos de la bicicleta y agarrar el primer auto que nos espagune en la espalda. La razón de por qué agarramos la bicicleta es porque, si bien el juego nos obliga a ir en bicicleta durante toda la misión, sí nos obliga a subirnos. Así que subanse a la bicicleta, dije en la bicicleta a donde les mostré. Bueno, en la primera parte de esta misión, que tengo que llegar hasta un estacionamiento, quiero aclarar que hay un bait. Porque si bien es para unidas con tres colegas, que son Rider, Sweet y Big Smoke, lo único que importa acá es Sweet. Porque vamos a pasar a la siguiente parte de la misión, una vez que nosotros y Sweet estemos en estacionamiento. Si está Rider, por ejemplo, acá, no está bien. Si está, por ejemplo, Rider y nosotros en estacionamiento, no pasamos a la siguiente parte de la misión. Si o si, el juego está scripteado como para pasar a la siguiente parte de la misión, que estemos nosotros y Sweet. Así que tratemos de acompañar a Sweet, de empujarlo un poco y que esté primero siempre. Por eso, separa a lo demás y como que dice que Sweet vaya conmigo, ¿entendés? Entonces, apenas pasa hasta cinemática, apretamos el F2. El F2 sirve para agarrar repeticiones. No me voy a extender ahora con el uso de las repeticiones, pero aprieten F2 apenas pasa hasta cinemática. Así que, háganme caso y después van a ver para qué sirve. Ahora lo primero que tenemos que hacer es encontrar un arma, que nos va a servir para la segunda misión y sí o sí la necesitan para el speedrun. O sea, sí o sí la tienen que conseguir en esta parte, porque la necesitan ya mismo en la segunda misión, que es la de Rider. Bueno, así que tienen que buscar un policía, un bala o una prostituta y atropellarlos. Por ejemplo, ese bala tiene una UCI, así que lo voy a atropellar y piquear a la UCI. Una vez que tiene el arma, ya pueden seguir con la misión. Así que, seamos con la misión y se acuerdan que en la primera parte de la misión, yo les dije, che, empujen a Sweet, quédense con Sweet, porque esa es la manera para pasar a la siguiente parte de la misión. Bueno, en esta parte de la misión, lo importante es Rider. Una vez que vos y Rider están en Grove Street, ahí recién pasas la misión. Big Smoke da igual, o sea, si vos llegas con Big Smoke a Grove Street, vale lo igual, el juego no te lo va a tomar como misión pasada, pero si llegas con Rider, sí. Así que empujen a Rider, traten de escoltarlo y que llegue lo más antes posible. La cada vez que tengo la rueda pinchada y voy muy lento, y me va a costar mucho empujar a Rider. Además que los balas van a joder bastante, así que nos acercamos a esa pared para que se choquen. Y vamos a ir con Rider, más o menos, hasta ahí está bien, acá fullauteamos más o menos hasta el checkpoint. No lo pude empujar y no les pude mostrar hasta dónde hay que empujarlos, pero bueno. Cosa que pasa en la Spearwood, a veces las Spearwoods son impredecibles y no puedo mostrar todo por una cuestión de que no me salió perfecta la primera misión. Pero bueno, espero que el resto de la Spearwood sí me salga perfecta. Bueno, es un buen tiempo, lo primero que hacemos apenas tenemos esta misión es subirnos a la casa de CJ y apenas entramos, así como entramos, salimos. Porque uno que nos quiere mostrar el juego es la casa de CJ, básicamente. Una vez que salimos nos va a spunear la próxima misión, que es Rider, así que vamos corriendo para la izquierda. Y ahora viene el porqué necesitamos sí o sí un arma para la segunda misión de la Spearwood. Una vez que entra en la misión, se alejan, explotan la otra de Rider y vuelven a meterse a la misión de Rider. Tienen que fracasar sí o sí de esta misión de la manera que les mostré. La razón es porque en la Spearwood, en esta misión, si ustedes no fracasan la misión antes, no me va a poder saltear una cinemática. Es decir, ahora cuando vayamos a la pelupería, cuando salgamos, va a aparecer una cinemática. Y esa cinemática, si ustedes no hicieron esta misión previamente, el juego no se la deja esquipear. La puta madre me estoy chocando con todo, no lo puedo creer la mala suerte que tengo, me estoy chocando con todo. Quiero, literalmente, cagar a piñas a un auto, boludo. No pasa nada. Bueno, una vez que llegamos a la barbería, bajamos y nos tenemos que hacer un corte específico. Ese corte se llama el corte rizado. ¿Por qué no vamos a hacer el corte rizado? Porque una vez que llegamos a San Fierro, el corte rizado nos aumenta el sex appeal para conquistar una novia ahí y que sea más fácil hacer el espirro. Así que hacen el corte rizado y salen de la barbería. Una vez que salen de la barbería, les va a aparecer la cinemática que van a ver a continuación. Esta cinemática, si ustedes no hicieron la misión antes, es decir, si ustedes no fracasaron la misión de Rider anteriormente, como hice yo, esta cinemática no la pueden saltear. Y por eso es la razón de que explotamos el auto de Rider, para poder saltearnos esa cinemática. Una vez que salen de la pelupería, van para la pizzería, se compran una pizza y después salen. No es tan difícil esto. Así que apretan espacio, enter, salen y se vuelven para Grove Street apenas pasa la cinemática. Vamos corriendo, apenas en la pizzería miren para el lado derecho, porque si no estos autos siguen de largo y hay mucha posibilidad de que atropellen a Rider. Ahí va como un poco el auto para dejarlo encarando... Uh, lo cago a tiro. Bueno, encarando para Grove Street y vamos directamente para Grove Street. Ahora creo que presten atención, capaz, por donde me meto. Fíjense que acá es como un bait esta parte. Primer palo, ¿no? El segundo se meten para la derecha y atravesamos este árbol, que es invisible, por así decirlo. Es transparente y lo pueden atravesar y van directamente al checo. Nada. Misión de Rider hecha. Lo único que da es que choqué mucho y esa es la razón de por qué está un tiempo rojo, pero lo vamos a recuperar. Bueno, y atención ahora que les voy a mostrar por qué grabé la repetición al principio, que es con el F2. Pero bueno, eso se va a mostrar ahora en un rato. Esta misión no tiene mucho para comentar, es básicamente pintar a Fittis con Sweet. Capaz, lo que sí les quiero comentar es el tema de las derrapadas. Fíjense que yo acá meto un derrape mirando para donde vamos a usar el auto después. Ahora voy a entender un poco más cuando termine esta parte. Pero bueno, acá apenas salen del auto, fíjense el derrape que metí. Eso sí, presta atención. Pintan este graffiti, vienen por acá, saltan. Este graffiti, el último, no hace falta que traspasen la pared, o sea, que salten la pared para pintarlo. Lo pueden pintar atrás de la pared. El aerosol traspasa la pared, ese es un bug del juego. Y el auto, lo que hice con este derrape es dejar el auto mirando más o menos para el lado donde voy a ir ahora. Si yo hubiese entrado así como el juego me indicaba de manera casual, el auto me iba a quedar mirando para la casa Big Smoke, por así decirlo. Y me iba a tardar mucho más en dar la vuelta. Así que con el derrape me ahorré el tiempo de la vuelta que no pude hacer. Bueno, acá presten atención a los recorridos, como siempre les digo. Y métanse al checkpoint. Acá les puedo tirar el tip de, bueno, primero, nada, de pintar este graffiti, que tampoco es tan difícil. Y apenas pinten este graffiti, pónganse el arma que recogieron al principio en la mano y intenten meterle un tiro a un bala. Si le meten este tiro van a poder saltar a su cinemática, que bueno, claramente ahora no me apareció porque le metí el tiro. Pero bueno, nada, acá saltan la reja y se van directamente a pintar el último graffiti. El último graffiti no van a ir por el lado donde les muestra el juego que es ese, sino que van a hacer este salto. Que es loquísimo, porque parecería que no llegamos, pero si tenemos un timing perfecto, llegamos. Y vamos a poder pintar este graffiti más rápido, por así decirlo. Bueno, apenas pintan este graffiti, se bajan. Y bueno, les voy a explicar lo de la repetición. Con F2 ustedes graban una replay, como si fuese una replay de, no sé, una repetición, por así decirlo. Y con el F3 la reproducen. Y ahora nosotros vamos a una replay al principio del juego y la vamos a tener que reproducir. ¿Para qué? Para buggear el auto y que atropelle a Sweet. Fíjense cómo lo hago. Cuando estoy por llegar, aprieto F3. El auto va a atropellar a Sweet. ¿Qué hace? Como que se buggea el auto y sigue de largo, digamos. No lo frena el juego, como que lo buggeamos. El atropellar a Sweet acá sirve para saltearnos una parte en esta cinemática donde Sweet le da la mano a CJ. Y agarramos un segundo a Brox. Así que sirve a tirar el replay ahí. Bueno, acá nos metemos a la siguiente misión que es Clean the Hood. Traten de meterse siempre por el lado del acompañante a los autos. Primero que dejemos la puerta abierta a Ryer y Ryer no tiene que hacer la animación de abrir la puerta. Y bueno, después les explico mejor cómo entrar a los autos y eso. Pero en esta misión, fíjense, entrar por el lado del acompañante. Bueno, una vez que vienen a este checkpoint, lo que tienen que hacer es matar al dealer que se aparece en rojo en el minimapa. Para matarlo, no pasen la vereda. No pisen la calle. Se frenan ante la vereda, le meten un tiro y rompen las dos vallas. Si ustedes cruzan la vereda, le va a saltar una cinemática, lo que va a hacer que tarden más en terminar el juego. Acá miran para la derecha y después a la izquierda para que les spawnean un auto. A la izquierda, agarran el primer auto que les spawnea, que Ryer se suba al auto y van directamente a la casa de los vallas. Bueno, esta misión la verdad que no hay mucho para explicar. Lo que tienen que hacer es meterle un tiro a cada bala y tener cuidado con no meterle un tiro a Ryer. ¿Vieron cómo sirve el arma que agarramos al principio durante todo el juego? Por lo menos para la parte temprana del juego. Así que es muy importante el arma. Bueno, acá matamos a este, matamos a este y matamos al último. Ahí Ryer medio que se te cruza, ten cuidado. Así que, bueno, nada, por suerte lo podemos evitar. Uh, acá la recagué. Di vuelta para el otro lado el auto. Bueno, fíjense cómo toco la bocina. La bocina es muy importante en el juego. Cuando se suben al auto les recomiendo tocar la bocina. La razón es porque asustan a los policías. No, aunque recién no me abrió la puerta, se quedó como levantó la mano. Asustan a los policías y evitan que los policías los arresten, por así decirlo. Así que toquen la bocina y acaban que entran al auto. Y hay otro truco. Si ustedes bindean la tecla de saltar con la misma de la bocina y entran por el lado del acompañante al auto. Primero que si Jay no cierra la puerta y les ahorra un montón de tiempo durante toda la espirrum. Porque si Jay no va a cerrar la puerta en toda la espirran. Y segundo, que si entran por el lado del acompañante, matan directamente al conductor. Que eso va a servir en una misión mucho más adelante que después la van a ver. Bueno, esta es la misión de las hamburguesas de Big Smoke. Fíjense la ruta que tomo, como me meten los callejones. Fíjense eso, la ruta está optimizada, como voy a repetir. Y fíjense lo que hago acá. Bueno, mi herpa de luz lo paso por afuera y después me meto para adentro. Y acá trato que el arma de Sweet que está atrás ve a la ventana de los balas. Esto lo que va a hacer es matar al bala del auto acompañante. Y va a hacer que el otro bala salga del auto y que lo atropellemos. En esta ocasión, no lo atropellé yo, lo atropellé un camión que es bueno, justo vino. Pero bueno, no les va a pasar siempre. Esto tuve suerte y se murió insta, digamos, el otro bala. Pero lo van a tener que atropellar al otro ustedes, por así decirlo. Bueno, acá fíjense que vuelvo a hacer un derrape para volver a salir directamente a casa de Big Smoke. Y no me meto así directamente con el auto mirando para la casa de Sweet. Así después no tengo que hacer todo este girar de vuelta, por así decirlo. Una vez que hacen ese derrape, van directamente para la casa de Big Smoke. Nada, eso. Acá van a la casa de Big Smoke. Algo que les puedo decir es que antes de meterse a los checkpoints, yo también tiro el F3. Lo que hace tirar el F3 antes de meterse a los checkpoints es acortar las fates de los juegos. Digo, de las cinemáticas. Las fates es ese desvanecimiento a negro que hay, ¿vieron? En cada cinemática. Bueno, si te das replay antes de meterse a los checkpoints, las acortas eso. Y ganas más o menos un segundo por misión, por feida acortada, por así decirlo. Bueno, acá lo que van a hacer es chocar contra esta cerca para frenarse. Vienen para acá y acá otro trick. Si ustedes apagan el celular cayéndose CJ, no hace animación de guardar el celular. Por ende van a poder meterse al checkpoint más rápido. Por eso yo me meto ahí como a la cerca, por así decirlo, de la casa. Y me tiro cuando lo taimeo con el corte de celular. Bueno, acá nos volvemos a meter a este callejón. Lo usamos casi en toda la Spirran. Le damos directamente a la misión Nines and a Kaze. En esta misión hay un trick. Porque si han visto mi tutorial anterior, han visto que yo acá le disparo a Emmett. Bueno, era porque yo antes Spirroneo a 30 FPS. Ahora Spirroneo a 60 FPS. Si bien lo voy cambiando, lo voy alternando. Normalmente Spirroneo a 60 FPS. Y gracias a que Spirroneo a 60 FPS ahora podemos hacer este bug. Cuando Bismuck habla, ustedes aprietan escape. Mantienen el escape. Hacen el puff buffering, se llama la mecánica. Lo que hacen es, con eso, es saltear todos los diálogos de Big Smoke. Entonces ahorran el tiempo de todos los diálogos de Big Smoke con solo mantener el escape. Disparan, disparan, disparan. Apenas sale Big Smoke, escape. Ya está. Se los saltean. Es increíble. Acabran como 10 segundos, les podría decir realmente. Hacen ese truco. Pero solo funciona en 60 FPS. Y de otra razón para Spirroneo a 60 FPS, si bien el juego está hecho para que juegues a 30, es que el juego va más rápido. Porque reproduce más frames por segundo. Entonces van a ser mejores tiempos. Así que tengan en cuenta eso. Bueno, acá disparan a todo. Apenas habla de Smuck. Mantiene escape. Termina. Y ahora sí, después de explotar el auto, le vamos a disparar a Emmett. La razón de por qué le vamos a disparar a Emmett es porque no vamos a poder saltear a esta parte. Y aprovechamos este tiempo del juego en aumentar el skill del arma, por así decirlo. En tener más precisión. Así que nada. Eso. Tengan en cuenta eso. Bueno, tenemos que ir para la casa de Big Smoke. Así que... Nada. Vamos para ahí. Acá... Bueno. Algo que les tengo que tener en cuenta es que eso. Que voy alternando yo. Si bien juego 100 FPS, alterno. Y después lo van a ver. Yo lo alterno con un programa, pero lo pueden hacer manualmente con el juego. En el lado de los FPS. Acá, en esta esquina, freno un toque porque si un auto se va a ir a la mierda. Se meten al checkpoint. Y algo para declarar acá. Es que tienen dos opciones una vez que termina esta cinemática. Es ir a grabar uno de los autos que está frenado con el semáforo. O a grabar a Big Smoke. Lo más safe es a grabar a Big Smoke. Porque normalmente los autos que están frenados en el semáforo. Primero se te puede escapar. Y segundo. Que pueden ya tener acompañante. Por lo... Por ende, si llega a tardar más en robar el auto. Porque tiene que hacer la animación de sacarlo, de meterle una piña. Lo va a tardar mucho más. Así que, argan el auto de Big Smoke. Y se van directamente para el vinco. En el vinco acuérdense también de hacer el derrape. Porque después van a tener que ir para la casa de Big Smoke de vuelta. Así que hacen el derrape para ya dejar el auto acomodado para la casa de Big Smoke. Y en el vinco. Si bien el juego nos obliga a meternos al vinco para conocerlo. No nos obliga a hacer ninguna modificación a nuestro personaje. Así que así como nos metemos. Nos salimos. Porque lo importante acá es pasarnos el juego lo más rápido posible. Así que. Salimos. Nos volvemos a meter al auto de Big Smoke. Y vamos a la siguiente misión. O.G. Lo. Gran misión. Nada. Los diálogos de esta misión son top tier. Así que nada. Un saludo a O.G. Lo. Se frenan acá. Bajamos. Nos metemos al checkpoint. Y vamos directamente para la comisaría. Bueno. Fíjense como acorto acá la ruta. Fíjense. Que camino se utilizo. Voy a repetir. No me preocupes. No me preocupes. Hey. No es Eiffel no más. Es O.G. Lo. O.G. Lo. Oh yeah. Es un real gánster ahora. Bueno. Tremendo. Un saludo a O.G. Lo. Bueno. Acá se meten al checkpoint así como vienen. Tux. Y bueno. Se dan la vuelta para la derecha. Acuérdense. Porque si se dan vuelta para la izquierda se van a meter un choque de hostias. Fíjense como di la vuelta. Y creo que este es un buen momento para explicarles cómo funciona el de spawn de vehículos. El de spawn de vehículos es una mecánica que tiene el GTA San Andreas. El normal. Porque por ejemplo en el Definitive Edition no lo puedes hacer. Bueno. Si lo puedes hacer pero de manera diferente. Que es. Cuando miras para abajo. Spawneas vehículos. Miren. Hay un vehículo ahí al fondo. Miramos para abajo. Ya no está más. Cambia el spawn de vehículos. ¿Entendés? Entonces esto sirve como para evitar choques. Si ves mucho quilombo en frente tuyo. Miras para abajo. Andando en vehículos. Siempre en la cámara más lejana de todas. Y lo que hace es spawnear vehículos. Bueno. Esta misión. Muchos acordarán. Es la típica misión. Donde tenemos que parecir un vago con la moto. Donde tenemos que parecir más o menos hasta el barrio de los balas. Pero nosotros tenemos un trick para cambiar eso. Algo que les quiero volver a decir. Es que aprieten F2. Apenas aparezca esta moto. Apreten F2. Después les voy a explicar para qué. Pero ustedes hagan mi caso y aprieten F2. Para grabar una replay. Bueno. Una vez que apretan F2. Van a seguir a este vago. Pero no van a seguir tipo. Chasearlo. Por así decirlo. Van a seguir un rato. Una vez que pasen este último callejón. No lo van a seguir. Van a ir para la izquierda. ¿Por qué van a ir para la izquierda? Porque vamos a. Hacer un truco. Para terminar la misión más rápido. ¿Y cómo es eso? Matando al vago. Nos posicionamos acá. Y apenas el vago pase. Le metemos tiros. Esto va a hacer que la moto. Se prenda a fuego. Y explote. Y no lo tenemos que pasar a ir más. Porque si es por OG Lock. Lo matamos pasado mañana. Literalmente. Así que nos tenemos que encargar. Poner el pecho a nosotros. Y cada lo tiro a nosotros. Una vez que llegan a esta instancia. Miran para atrás. Pueden despawnear hasta 3 veces autos. Y el auto. Más rápido que les despawneé. Lo roban. Una vez que roban este vehículo. Nada. Se van directamente para el Burger Shot. Donde trabaja OG Lock. Vanna. ¿Por qué necesitas perder F2? Voy a explicar las repeticiones. ¿Para qué siguen las repeticiones? Las repeticiones. Básicamente. Es una replay. Vos con F2. Grabás las repeticiones. Y con F3. Las reproducís. Las repeticiones. Tienen 3 usos en el juego. Primero. El uso que les mostré antes. De atropellar a Sweet. Segundo. El uso que les dije. Que si entran en un checkpoint. Tendiendo una repetición antes. Cancelan el fade. Que es ese desvanecimiento negro. En cada cinemática. Y ahorran como un segundo. Por cinemática. Y el tercer. La aplicación. Es que pueden manipular el spawne de vehículos. Si yo ahora. Por ejemplo. Con el F3. Reproduzco la replay. Que acabo de grabar. Estando arriba de la moto. Tengo más posibilidades. De que esa moto. Me spawne dentro del juego. Y es eso básicamente. Y las motos. Están muy rotas. En el GTA. Porque si vos llegas. Con una moto. A. Una misión. Los NPC. Pierden el 70% de. Precisión. Una vez que llegan. A esta parte. A esta parte de la calle. Uh. No se me grabó la replay de la moto. No puedo creer. Bueno. Si ustedes tendrían. O hubiesen apretado bien el F2. No se porque a mi no me lo grabó el F2. Tendrían una moto ahí. En vez de la replay del auto. Y. Podrían manipular el replay de las motos. A mi no me salió. Pero bueno. Ya está. No se porque no me tomó el F2. La verdad que está roto. No tengo idea. Pero bueno. Quédate. No pasa nada. Nos metemos acá. Pero bueno. El replay de la moto es muy importante en el speedrun. Así verdad. Porque es bastante importante tener moto. Por lo que les dije. Por primero. Porque los caen menos a tiros. Porque baja el 70% de precisión de los NPCs. Y segundo. Porque es mucho más rápido que un auto. ¿Me entienden? Pero bueno. Si a ustedes. Le salió bien la replay. Que bueno. A mi no me salió. No tengo idea por qué. Nada. Les va a poner una. Es muy probable que les pongan una moto. Y las pueden piquear. Bueno. Acá lo primero que van a hacer. Es buscar a los homies. Una vez que vienen a la playa. Agarran un homie. Y lo meten adentro de su auto. En esta misión. Tenemos que robar un parlante. Para. O.G. Logue. Para su fiesta. Y lo que pasa. En esta misión. Es que nos hace bailar con una chica. Para que después nos meta su camioneta. Y que. Eh. Podamos robarle el parlante después. Porque ahora. Como van a poder ver. Cuando queremos. Entrar a la camioneta. No nos va a dejar. Miren. No nos deja a nosotros. Pero. Solo está bloqueado para nosotros. Para los NPCs nos. Así que. Apenas entre el homie a la camioneta. Mantenemos la H. Vamos acá. Metemos un tiro. Y nos deja la puerta abierta. Para subir adentro de la camioneta. Por eso. Reclutamos al homie. Para que el homie. Como. Si bien. El juego nos bloquea. Nosotros por entrar a la camioneta. Los NPCs pueden entrar. Entonces reclutamos al homie. Para que entre la camioneta. Y después nos deja la puerta abierta. Una vez que lo matamos. Luego ahí tenemos al homie. Básicamente. Y esta misión. La pasamos. Sin tener que bailar con nadie. En este momento. Nos ahorramos como 4 minutos. Literal. Es una locura. El tiempo que te ahorras. Con solo que te salga. El bug del homie. Por así decirlo. Bueno. Esto es más que nada recorrido. Ya lo que. Uy 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 uy. Me quise acomodar. Y tiré. Hice cualquier cosa. Bueno. Esto es todo lo que queda. Es más que nada recorrido. Y. Nada. No hay mucho más. Pulsar hojas cuadriculadas. Amigos. Me dan igual las hojas que utilicen. Es material para que estudien ustedes. Yo. No voy a ver sus carpetas. Bueno. Acá venimos por acá. Y nos metemos directamente. Al checkpoint. Bueno. Listo. Terminamos la misión. De OG Loke. Acá se pueden piquear una moto mejor. Pero que no los persiguen. Acá es muy importante que la policía. No. No tienen estrella de policía. Si ustedes llegan a tener estrella de policía. En esta misión. En esta parte del juego. No en esta misión. Porque no hay ninguna misión. Pueden llegar a arruinar la Spear Room. Y perder hasta 15 segundos. Así que. Intenten no tener una estrella. La razón de eso. Es las llamadas. Si ustedes tienen estrella de policía. No van a poder atender la llamada que viene ahora. Que es la del gimnasio. Porque no les spawnean llamadas con estrellas. Por así decirlo. Y las llamadas son muy importantes. Que atiendan todas. Por eso. Cuando el sueldo sueldo acá. Atiendan el gimnasio. Es muy importante. Y después. Más adelante en la Spear Room. Les voy a explicar por qué. En 5 misiones. Más o menos. Les voy a explicar por qué es muy importante. Que atiendan esta llamada. Porque si lo explico ahora. No lo van a entender. Como me lo explico. Más adelante. Van a decir. Ah. Van a tener razón. Voy a tener todas las llamadas. Posta. Así que tienen esta llamada de gimnasio. Y se meten a la misión. Más tarde lo van a entender. Posta. Bueno, bueno. En el corazón y en el sueldo. Lo van a entender. Bueno. Nada. Acá se meten a Autoavis Smoke. No tiene mucha. Mucha complicación. Digamos. Esta misión. Se tiene que meter a Autoavis Smoke. Es el recorrido que hago. Acuérdense que las rutas. Están optimizadas. Al máximo. Para sacar el mejor rendimiento. En Espiran. Nada. Vienen por acá. Y se meten. Directamente. Al. Este checkpoint. Una vez en este checkpoint. Van a tener. No tienen que presidir al vago. Todo el tiempo. Lo que tienen que hacer. Es picar la pistola que tienen acá. Vienen rápidos. Pero corriendo a máxima velocidad. Y le tienen que meter un tiro a este vago. Bueno. Hay veces que se buguea. Y por más que le metan un tiro a la cabeza. No lo van a matar. Así que van a tener que presidir un poco más. Y ahora sí. Y caerlo a tiros. Pero a la puta madre. No lo mato más. Normalmente no pasa eso. Normalmente lo matas más rápido. Pero bueno. Tuve mucha mala suerte. La verdad que se bugueó. Por más que le metí el tiro a la cabeza. No me lo tomó. Pero bueno. Son cosas que pueden llegar a pasar en Espiran. Lo mejor que les puede pasar. Es que. Si le meten el tiro a la cabeza. Lo matan de primeras. Pero si no. Se acuerdan un poco. Y lo matan un toque más después. Bueno. Apenas lo matan. Agarran el primer auto que encuentran. Y. Se van directamente. Para Grove Street. Para agarrar la misión. Y bueno. Esa es la misión. Que. De recién. La realidad. Bueno. Acá se mete Andrabai. Esta misión. Es matar balas. La apuesta es que. No tiene ni una complicación. Al final. Capaz hay algo bastante interesante. Que les voy a enseñar. Cómo hacer un spawn de motos. Es una granja de motos. Vieron que no sé. En el Minecraft está la granja de hierro. Bueno. Yo creo que les voy a enseñar a hacer. Es una granja de motos. Literal. Así que presten mucha atención. Pero eso va a ser el final de la misión. Al principio de la misión. Más que nada. Les voy a contar. Volveces. ¿Qué les puedo contar boludo? No logro que me guste el mate boludo. No sé por qué. Pero ojalá algún día me guste. Bueno. La puta madre. Bueno. Una vez que entran al checkpoint. Tienen que matar a balas. Lo que recomiendo. Es atropellar a los máximos que puedan. Para matarlo más rápido. Porque sus compañeros. Nada. Van a tardar mucho más en matarlos. Y algo que puede llegar a pasar acá. Es que los balas siguientes. No espagunen. Así que miran para abajo. Y espagunen directamente los balas. Presten atención con eso. Y la puta madre. Que ahí se me ha vuelto el auto. Porque me subí demasiado a la acera. Y bueno. Esto es básicamente atropellar. A los máximos que puedan. Y bueno. Eso. Para matar los máximos posibles. Y después que sus compañeros tengan menos trabajo por hacer. Y pasarlo más rápido. Y eso es básicamente esta misión. Acera. Mal. ¿Por qué decía acera? Bueno amigos. Perdón. Soy un show más. Bueno. ¡Ay! ¡Quedó uno vivo! ¿Quedó uno vivo? ¿Quién quedó vivo? No lo veo. Ah mira que quedó mal ahí. Bueno. Acá perdí bastante tiempo. Porque no me di cuenta. Pensé que había matado a dos. Y me quedó uno vivo. Bueno. Acá atención. Que les voy a explicar cómo hacer una granja de motos. Atención con esto. No sé si es una idea real. Si está parchado. No tengo ideas. Pero tengan cuidado con los policías. Que no van a percibir a bastantes policías. Porque bueno. Ahora vamos a decir a la policía. Tenemos que ir al panel spray. Porque el juego no nos muestra. La puta madre. Tengan cuidado con la policía. Menos mal que lo dije. O sea. El choque este fue. Pero desastroso de mi parte. O sea. No sé cómo me conviene ese choque. Fue la posta del choque más boludo. Una vez que entran al panel spray. Van a perder las estrellas. Pero nosotros para hacer la granja de motos. No tenemos que perder las estrellas amigos. O sea. Apenas salimos de acá. Que perdemos las estrellas entre comillas. Salimos. Nos acomodamos un poco. Y metemos un par de tiros. Esto lo que va a hacer. Es recuperar las estrellas. Y no va a salir para la granja de motos. Así que meten esos tiros que les acabo de mostrar. Y se van directamente para Groove Street. Pero una vez que van a Groove Street. Presta atención a lo que voy a hacer. Entro al checkpoint. Hay un policía. No le dan bola. Entran al checkpoint. Y dejan que pase el checkpoint. Dejan que pase. Pero atento. Porque apenas termina esta cinemática. Tienen que matar a un policía. Y hacer lo que voy a decir a continuación. Así que. Termina la cinemática. Apunten para la policía. Por favor. Que es por un auto de policía. Ok. Hay un auto de policía. Que venga. Que venga. Que venga. Por favor. Tienen que matar a un policía. No. Espera. Le meto un disparo. Tienen que matar a un policía. Y conseguir dos estrellas. A las dos estrellas. Ya tienen. Mucha chance de que se pongan una moto. Y apenas tienen dos estrellas. Se meten al checkpoint. Y. Apenas se meten al checkpoint. Y aprietan la rodilla del mouse. Para mirar para atrás. Cuando ustedes miran para atrás. Van a asegurar que la moto les pone enfrente. Matan al policía. Y es muy importante la moto acá. Porque no solo van a llegar más rápido. A la misión siguiente. Sino que. Tienen. Y los NPCs. Le baja el 70% su precisión. Así que se van a asegurar. Mayor vida. Por así decirlo. Digamos. Nada. Vienen acá. Dejan la moto por acá. Y los NPCs. Más o menos. Le van a agarrar la mayoría de los tiros. Así que. Mientras que van corriendo. No corriendo. Caminando. Meten tiros. A un NPC. Al otro. Pero dale. Dale. Agarra el tiro. Bueno. Meten ahí los tiros. Es muy importante que en esta misión. Agarren las balas de metralleta. La razón de por qué tienen que agarrar las balas de metralleta. Es que lo van a servir para la misión. Grunzo de Trax. Que es la misión de. Del tren de Big Smoke. Y una vez que. Sweet habla. Mantiene el escape. Como si yo en la misión de Big Smoke. Ok. Eso tenganlo en cuenta. Bueno. Acá es básicamente ir para. Group Street de vuelta. Fíjense el camino. Que agarro. Fíjense. Los atajos que agarro. Y eso básicamente. Se me agarró mucho. Que no me policía ahí. Se me apuntó el ganado. Literal. Bueno. Acá. Nos metimos por este callejón. Miren. Pero que vives. Y antes de llegar al checkpoint. Traten de tirarse. De apretar la F. Bueno. Yo no. No me salió. Porque tenía poca velocidad. Pero si se logran tirar. Antes de llegar al checkpoint. No van a. CJ no va a hacer la cinemática. Abrir la puerta del auto. Por ende van a. Terminar esta misión en menos tiempo. Yo la verdad. Que tuve mucha mala suerte. Con todo. Acá en esta misión. O sea. Tuve mucha mala suerte. Bueno. Acá se meten a esta misión. Y dejan un segundo la cinemática. La razón del segundo de la cinemática. O sea. El no insta. Esquipeo. Por así decirlo. Es esta bicicleta. Si esta cinemática. No aparece aunque sea. Un segundo en pantalla. Esta bicicleta nos la va a spunear. Y van a tardar mucho más. En llegar a. El. Garage de César Vialpando. Así que. Dejan un segundo de esta cinemática. Agarran esta bicicleta. Van lo más rápido posible. Al garage de César Vialpando. Acá meten unos tiros. Para romper la cerca. La concha de tu hermana. Bueno. Ya está. Tuve mucha mala suerte. Que se me rompió la de costado. Y no la que estaba yendo. Acá hacemos este salto. Ya está. Ya choqué. Hasta que agarran la bicicleta de vuelta. Me tardará un montón. Vamos más rápido. Yendo a pata. Y acá el juego. Solía hacer una modificación en el vehículo. La modificación que vamos a hacer en el vehículo. Va a ser el nitro. Este nitro. Nos va a ayudar a llegar más rápido. A la siguiente parte de la misión. Así que. Hacemos así. Nitro. El primer nitro que aparezca. Y salen del vehículo. Yo creo que tengan. Atención con lo que voy a hacer acá. Rompen esta barrera. Por así decirlo. Y van lento. Y se tiran por acá. Si llegan a ir muy rápido. Y activan el nitro. Para ir más rápido también. Si llegan a ir muy rápido. En esas rampas. Se le va a dar vuelta el auto. Casi seguro. Así que te van a ir lento. Una vez que rompan esa barrera. Acá tenemos que ir por acá. En la primera rampa que vean. La suben. Cuidado con el nitro. Si bien van más rápido. Pierden movilidad con el auto. Le va a costar más doblar. Vayan por acá. Acá el callejón de la derecha. Agarran. Y van directamente. A la misión de César Vialpando. Que es una misión. Donde tenemos que bailar con el auto. Creo que muchos la recordarán. Por el mítico baile del auto. Y acá básicamente en esta misión. Les quiero decir que despreocúpense. Traten de simplemente llegar a 1600 puntos. Más o menos. Una vez que llegan a 1600 puntos. No se preocupen más por hacer más puntos. Es muy difícil que. Que la máquina haga más de 1500 puntos. Que ya sea más de 1500 puntos. Están en. Uno de un millón. De gameplays. Literal. Creo que de todas las veces que. Y se espirran. Una sola vez. Me pasó. Que el auto hizo más de 1500 puntos. Así que ustedes. Llen a 1500 puntos. Y ya después descansen. Acá en esta parte de la misión. Traten de meter. La mayor cantidad de flechas posible. Porque. Mientras antes lleguen al perfecto. Más antes. Van a ser los puntos. Porque le van a dar de a 1000 puntos. Más o menos. A ver si llega al perfecto en un momento. Así bien. No sé por qué. No estaría llegando al perfecto. Ahí miren. Miren los puntos que me da ahí. Me da como 500. 500. 1000. Es una locura. Ya con de 1000 puntos. Ya se tienen que despreocupar. Literal. No sé si tienen que preocupar más. Una vez que llenaba. Después de 1000 puntos. Ya está despreocupado. No pasa nada. Pueden descansar. Bueno. Ahora voy a explicar lo de las llamadas. ¿Se acuerdan que les dije que era muy importante la tienda en la llama del gimnasio? La razón es que la siguiente misión no espagunea default. Hay muchas misiones en el geto de San Andreas que espagunean después de llamadas. Las llamadas funcionan de la siguiente manera. Vos. Si te suena el celular. Cortás el celular. La llamada va a tardar 15 segundos después en volverte a llamar. La persona que estás llamando. Si ustedes tienen estrella de policías. La llamada no les va a aparecer. Una vez que desaparezcan las estrella de policías. Esa llamada va a tardar 15 segundos en aparecer. Entonces. Si ustedes tienen una llamada del gimnasio. La atienden. Cortan. La siguiente llamada va a tardar 15 segundos. Va a tardar 15 segundos en aparecer. Van a tardar 15 segundos en la siguiente misión. Que nos va a spagunear por contestar el teléfono. Por no contestar la del gimnasio. Ahora van a entender mejor. Pero tengan todo lo que les dije. Retíganlo en la cabeza. Y ahora en la práctica lo van a entender más. ¿Ok? Miren. Ahora tenemos esta misión. Terminamos. Terminamos esta misión. Terminamos. Ah, me da cuenta que terminamos. No puedo creer el tiempo en rojo. No pasa nada. Voy a recuperar. Tengo fe. Tenemos esta misión. Y ustedes miren el minimapa. Vana. No está yendo. No hay ninguna misión a donde está yendo. No hay nada. O sea, ¿qué estás haciendo, Vana? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás yendo por ahí? O sea, estás yendo literalmente a un muro. ¿Qué estás haciendo, boludo? Sí. Estoy yendo a un muro. Pero es lo que parece. Lo que realmente estoy haciendo es ir a la misión de Cesar Real Pando. Que me vas a spagunear ahora porque no está el teléfono. ¿Ves? Contesto el teléfono. Me tiro en esta esquina para no perder vida. Y ahí me spaguneo a Cesar Real Pando. Si ustedes no contestan en el gimnasio, acá lo van a llamar al gimnasio. Cortan y va a tardar 15 segundos en llamarlo a Cesar Real Pando. Y que este checkpoint les aparezca. Por eso van a perder 15 segundos si no atienden la llamada al gimnasio antes. ¿Ok? Así que es muy importante que atiendan la llamada al gimnasio. Bueno. Esta misión no tiene mucha dificultad. Es simplemente hacer una carrera con Cesar Real Pando. Así que van... No le den bola a Cesar Real Pando. No lo sigan. O sea, tengan en cuenta que yo ya sé dónde está el checkpoint. A ver dónde está el checkpoint. Que no es tan lejos. Es acá nomás. Es acá de hecho. Miren dónde está el checkpoint. Está acá nomás. Se meten. No hace falta que sean así. Cesar Real Pando. Una que se meten. Ya empiezan la carrera. La carrera... La recomendación que les doy en la carrera. Que es algo que yo no sabía. Y que sirve bastante. Es que no hace falta que agarren los checkpoints literal. Con pasar cerca los checkpoints ya los agarrás, por así decir. Miren. Ponen ese checkpoint. Voy a pasar por la vereda, ¿ok? Miren. El checkpoint lo agarro igual, ¿entienden? Eso es muy importante porque muchas veces evitamos esquivar cosas por el hecho de agarrar el checkpoint. Y no hace falta que lo agarremos literal. Con pasar cerca ya está. Puedo hacer un mejor recorrido. Uy, ese auto me cagó mal. Me arruinó la vida directamente ese auto. O sea, lo que tardé en dar vuelta el auto por culpa de ese choque fue tremendo. Ay, que auto hijo de puta, boludo. No pasa nada, amigos. Mentalidad positiva. ¿Qué hace ese auto? Creo que no me decía chocando, boludo. Por favor, alito loco. Bueno. Y ahora en esta misión. Una vez que terminemos esta misión. Estén atentos al derrape que voy a hacer. Y otra cosa que les quiero contar es el panchito. El famoso panchito. ¿Qué es el panchito? Por favor, el panchito es un spot que hay ahora cuando tenemos esta misión. Que sirve para recargarnos la vida. Yo realmente no necesitaría el panchito porque tengo más de la mitad de vida. Con más de la mitad de vida no le recomendaría agarrar el panchito para no despreciar tanto tiempo. A no ser que estén empezando a espirruñar y no la tengan tan clara. Pero yo creo que con más de la mitad de vida no deberías morir, en general. Pero si tienen menos de la mitad de vida, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ven en este checkpoint. Bueno, primero la derrapada épica. Salen del auto. Van para acá atrás. Y van al poste de panchitos. Pasan por enfrente y aprietan la F. Este panchito le regenera la vida al 100% y lo va a ayudar para hacer más safe las misiones que siguen. Por así decirlo. Tiene menos problema de morir por el hecho de que recargaron la vida, ¿entienden? Bueno, muchas veces pasa que llegan con muy poca vida. O sea, yo llegué con bastante buena vida en general. Pero hay veces que llegué con literalmente un pixel de vida esta misión. Y bueno, ahí agarrar el panchito para no perder en las próximas misiones. Pero bueno, es eso básicamente. Bueno, acá lo que nos podría pasar es que espagno una moto para ir haciendo misión en moto. Pero bueno, como casi nunca espagno una moto, lo que vamos a tener que hacer es dejar el auto acá. Nos bajamos, agarramos el checkpoint y volvemos a subir al auto. Esta misión, no sé si se acuerdan que yo les dije que si bien espionan 60 FPS, voy variando de la cantidad de FPS. A veces juega 60, a veces juega 30. Depende de la parte del juego que la requiera, digamos. Yo los FPS lo cambio con un programa que se llama RTSS. Que lo que hace es, nada, con una tecla cambias los FPS el juego directamente. Pero lo pueden hacer desde el menú del juego. No hay mucha diferencia. Que va a estar un poco más. Bueno, acá fíjense esto. En vez de hacer todo el recorrido que nos hace hacer el juego para ir hasta la mansión de MacDog, subimos esta montaña. El auto no daba para más, me estaba por caer para atrás, por eso bajé el auto. Si tienen la suficiente potencia y llegan lo suficientemente rápido esta montaña, toda esta parte la pueden hacer en auto. Pero bueno, nada, fíjense que no hice, o sea, no fui por la típica calle, sino que subí esa montaña, eso tenedlo en cuenta. Bueno, una vez que entreno a la mansión, todavía no cambian los FPS, no cambian los frames por segundo. Acá tienen que ir por acá por el costado, le meten un cuchillazo a este para que no les pegue tantos tiros. Me pego bastantes, por ser el primer NPC, es bastante esquivable. Acá hacen estos saltos para ir más rápido, evitar tiros. Hacen estos saltos y acá meten un salto más. Si este salto lo meten bastante perfecto, pueden evitar que este NPC les meta tiros. A ver si yo lo evité, ok, no lo evité. Me cago a tiros. Tengo la mitad de vida, creo que es bastante suficiente. Acá van a pegar estos banquitos que hay a la izquierda y ahora pegados a la pared. Cuando lleguemos a esta instancia, meten este salto para que no le dispare. Acá cambian los FPS a 30. Limitan los FPS, agarran el chaleco. Y la razón de por qué lo invitamos es para hacer esto, que es el slide. El slide es básicamente engañamos al juego. El juego piensa que estamos agachados. Y no solo piensa que estamos agachados, sino que lo engañamos de tal manera que podemos correr interiores. Interiores en el GTA no se puede correr a no ser que hace el slide. Así que bueno, acá me cagaron a tiros. Estaría bueno tener más vida. Pero tengo una vida aceptable. Al primero no le tenemos que meter al aerosol. Y al segundo sí le tenemos que meter al aerosol. Y bueno, esa es la manera más eficaz de pasarse esta misión. Una vez que salimos de la mansión, bueno, nada. Volvemos a la asociación de FPS para que el juego vaya más rápido, hacer un mejor tiempo. Uy, la voz. Ay, Dios. Agarramos la bicicleta. Y cuando bajamos, tratamos de conseguir una moto. Si acá tienen la replay y la moto, tiran F3. Yo no la tengo, así que no la voy a tirar. Pero si ya es por una moto acá, sería lo mejor que te podría pasar. Mirá, es por una moto, es por una moto, es por una moto. A ver si la podemos agarrar. A ver si la puedo cortar. Para mí me voy a esquivar, eh. Pero bueno, lo voy a intentar. Ahora voy a frenar acá. No, no llego, no llego. Mi top. Esa moto, por favor. Por favor, por favor. ¡Bajate, bajate! Bueno. Si es por una moto acá, es muy épico. Porque le va a servir para la siguiente misión en el juego. Que van a llegar mucho más rápido. Un auto no les conviene llegar más rápido en bicicleta. Eh, a donde estoy yendo ahora. Que es algo de R-Shot. Pero si llegan a encontrar una moto, piquen la aposta que... Le va a servir bastante para la siguiente misión. Y no perdon de un tiempo. Bueno, acá se meten en esta misión. La terminan. Che, a mí no puede ser que te encontré los muros en rojo, boludo. Tanto tardé realmente en esta misión. Siento que le hice muy normal, boludo. No, no pasa nada. Confío en que más adelante recuperamos. Una vez que terminan esta misión, se van a meter al checkpoint. Con el checkpoint metido. Agarran la moto que acaban de agarrar. Les ponemos unos por acá. Y acuérdense que la moto, si ustedes se apretan, la ejercita para arriba. Repetidas veces, CJ hace que vaya más rápido en moto. Pero guarda con hacer esto que tiene menos movilidad. Y tiene más chance de chocar. Y bueno, que caerse en la moto es muy fácil, la verdad. O sea, ¿ven? Y es peor chocar en moto que en auto. Por una cuestión de que CJ tiene que hacer de vuelta la animación de subirse a la moto. Entonces, nada, tengan en cuenta eso. Me chocó el propósito para mostrarles. No realmente porque no se va a manejar. Bueno, una vez que estén por llegar a este auto. Cuando visualicen este auto. Saltan de la moto. Y lo que van a hacer acá es lo que les dije antes. Van por el lugar del conductor. Manteniendo la bocina. Y lo que hace esto es matar al conductor. Y encima robar el auto muy rápido. Si ustedes no matan al conductor y no hacen el truco de la bocina. El conductor le va a seguir metiendo tiros. Y acá tratan de no chocar. Porque si llegan a chocar. Van a tener que reparar el auto y van a perder mucho tiempo. Acá tratan de hacer este derrape. Para acomodar el auto perfecto. Y alinearlo con el resto de seguridad. Bueno. Acá vaya a emplear el auto adelante. Capaz tienen un mínimo empuje. Por así decirlo. Si van pegados lo pueden empujar mínimamente al auto. Yo creo que no. Igual creo que a la misma velocidad. Pero capaz un mínimo lo pueden llegar a empujar. Y pueden llegar a recuperar un 0,001 de tiempo. Yo creo que hay un mínimo que lo puede llegar a empujar. Aunque no se note. Bueno, acá recogemos al manager de McDog. Y como saben. En esta misión lo que tenemos que hacer. Es tirar al manager este al agua. Y nos enfoca el muelle de Venice Beach. Con eso no vamos a ir al muelle. Porque no hace falta tirarlo en ese muelle exactamente. Simplemente hay que tirarlo al agua. Y hay un spot de agua que está mucho más cerca del muelle. Que es el siguiente. Fíjense la ruta que uso para no tener que matar a los guardias de seguridad. Vengo por acá. Y cuando estoy por llegar a esta parte. Es algo del auto. Lo tiro acá sin tener que ir al muelle. Termino la misión. Y voy directamente a el burger shot. En el burger shot. Una vez que llegamos acá. Vamos a tener que tener una llamada. No vayan directamente al checkpoint. Si o si ya tienen esta llamada. Porque si no van a perder 15 segundos. Como les dije anteriormente. Así que. Pusiamos este auto acá. Nos fuimos encima del auto. Y lo que hace esto. Es. Nos ayuda a cancelar la llamada más rápido. Si ustedes cortan la llamada cayendo. CJ no hace animación de cortar el celular. Miren esto. Entonces se meten al checkpoint más rápido. ¿Ven? CJ no guardó el celular. Acá lo mejor que puede pasar es que ponen una moto. CJ ponen una moto acá. Están bendecidos. Para la siguiente misión es bastante importante una moto. Porque ya les voy a repetir. La moto. Acá hay una moto. Creo que la voy a chocar y la voy a robar. Lo más ha servido bastante. Espero poder robarla. Le voy a meter tres tiros. Si me rompe las bolas. Con permiso wey. No, 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 no. No, bien. ¿Qué les voy a decir de la moto? Bueno, nada. Que es muy importante por eso. Lo que le digo de la presión de los NPCs. Hace que le reduce el 70% de la presión de los NPCs. Además que va mucho más rápido. Bueno, esto es muy importante donde dejar la moto acá. La moto déjenla en la línea blanca esta. ¿Por qué la línea blanca esta? Porque no despagunea. Si la llegan a dejar en otro lugar. La moto despagunea. Porque al momento en el checkpoint. Es como que se reinicia todo el tráfico. Pero si la dejan en esa línea blanca. No va a despagunear. Acá tienen esta llamada. Y se meten al checkpoint. Bueno, acá métanse al auto de policía. Porque van a tener que utilizar el slide. ¿Se acuerdan del truco que utilicé en... En la moción de MapDog? Que corrían interiores. Ustedes me dicen. Bueno, bueno. ¿Pero qué tiene que ver el slide con meterse un auto de policía? Bueno, la reputa que te parió. Qué policía de mierda. No lo puedo creer, boludo. Qué mala leche que tengo. Me choqué una moto de policía. No lo puedo creer, boludo. Qué tiempo de mierda. Desperdiciado acá, boludo. Qué vehículo forro, boludo. Bueno. ¿Qué tiene que ver meterse un auto de policía con hacer el slide? Bueno. El auto de policía nos da una escopeta. Esa escopeta lo que hace es permitirnos hacer el slide. El slide no se puede hacer con cualquier arma. Si vos sí tenés que tener en mano un spray, una escopeta o algunas otras armas que se pueda hacer el slide. Pero si vos sí tenés que tener un cierto ítem en la mano. Por eso necesitamos la escopeta que nos da el auto de policía al meternos. Ustedes meten a cualquier auto de policía. No, bueno. Un auto de policía el juego le da una escopeta. Y con esa escopeta pueden hacer el slide. Pero, bueno. ¿Qué pasó con el spray que tenía? ¿Por qué no pude utilizar ese spray para hacer el slide? Porque el spray lo vamos a perder porque vamos a reemplazar por el matafuegos en esta misión. Por eso no vamos a poder hacer el slide con el spray. Así que agarramos las molotov. No le damos bola a nadie porque llegamos en moto. Y no nos vamos a meter un tiro literal. Hay un solo especial que hay que darle bola. Que hay mucha chance que no baje vida. Que es este, el que aparece acá. Que ni siquiera me apareció. Así que no le voy a dar bola. Pero si ya apareció le meten un tiro. Porque como están muy cerca. Hay más chance de que les pegue tres tiros. Este también. Pero bueno. Ya fue. De vuelta me meterá un tiro. No pasa nada. Meten las tres molotov. Y se van directamente a la puerta de la casa. Y como pueden ver. Erraron un montón de tiros. Y la razón de eso es que vine en moto. Bueno. Acá ponen a 30 FPS el juego. Hacen el slide. Vienen. Agarran el matafuegos. Que por eso no vamos a usarlo con el spray. Vienen por acá. Y atención con esto. Esto lo pueden hacer o no. Pero yo lo hago por la diversión. El salto del creeper. Traspaso de fuego con ese salto. Y bueno. Ahora pago el matafuegos. Lo pueden apagar antes el fuego. No hace falta ganar el salto del creeper. Pero a mí me gusta hacer el salto del creeper. Problem. Bueno. Acá apagan el fuego. Y nada. Tienen que tener cuidado con Denise. Que lo siga. Porque la I está bastante mal programada. Hay veces que Denise se pierde. Por así decirlo. Así que nada. Se fijan que Denise. No se sigue con ninguna pared. Y que lo siga. Vayan fijándose. Mirando para atrás. Denise nos sigue acá. Así que. Vamos a seguir de largo. Apagamos el fuego acá. No sigue siguiendo Denise. Si no sigue siguiendo. Vayan mirando por ahí. Acá ahí se trago. Ahí viene. Viene perfecto. Sigamos mirando un toque para atrás. Ahí vamos. Y esto ya está. Nos siguió. Una vez que pasa ese marco de puerta. Ya pueden salir. Pero si no se bubea. Una vez que salen. Meten los 60 FPS de vuelta. Porque acuérdense. Que el Slideshaw se puede hacer a 30 FPS. Y. Nada. Ah otra cosa. Si se preguntan. Cómo hacer el Slideshaw. Van a no hacer Slideshaw. Nunca lo hice. En la descripción. Les voy a dejar. Un video. Que les explique cómo hacerlo. Bueno. Agarran la moto con la que vinieron. Y van directamente. A la casa de Denise. Y acuérdense. Acuérdense. De hacer el derrape. Para ir después a la casa de Big Smoke. Que van a tener que hacer. La misión. Bronza de Tracks. Que es la misión. Famosa de. El tren de Big Smoke. No puedo creer. Lo que tarda esta cinemática. Espero no perder más tiempo. No puedo creer que acumule tanto tiempo perdido. No siento que estoy haciendo tan mal a Espirro. Como para tener los números en rojo. En serio. Cada misión que pasa. Pierdo más tiempo. Y eso me juega en el mental. En contra. No entiendo por qué estoy perdiendo tanto tiempo. La aposta. No sé en qué perdiendo tiempo. En algún choque que otro. Pero bueno. No sé. Espero recuperar en esta misión. Bueno. Acaban antes de llegar. Apretan la F. La puta madre. La idea sería chocarme con esta baranda. Para que si no haga esa vuelta carnera. Pero bueno. Una vez que se meten a esta misión. Es muy importante que hayan agarrado. En la misión. Sweet Girl. Las balas de metralleta que les mencioné. Porque si no van a llegar a esta misión. Con cero balas. Y las balas de metralleta. Son. Muy importantes en esa misión. Y van a saber ahora por qué les digo eso. En caso de no llegar con balas de metralleta. Porque no la llegaron a agarrar. Atrás de esa pared. Hay balas de metralleta. Pero la idea sería que lleguen con balas de metralleta. Bueno. Se meten al checkpoint. Arran la moto. Y no van a hacer la típica de ir al tren. Ustedes no le van a robar al tren. Por ahora. Lo que van a hacer es. Meterse por acá. Por la izquierda. No hace falta que Bismuth le mete a tiros. Ustedes se van a tener que encargar de los vagos. ¿Cómo van a? Sí. Así es. Se van a tener que encargar de los vagos. ¿Cómo van a hacer esto? Se suben por acá. Se van a tener que subir a este techo. Van a hacerlo despacio. Si lo hacen muy rápido. Se van a agarrar de la moto. Van a perder todo el tiempo. Y posiblemente la misión. Y se posicionan de esta manera. Más o menos. Una vez que pasa el tren. Se suben al tren. Y van para adelante. Y disparan. Disparan para adelante. Ahí este no lo puede matar. Pero bueno. Bismuth lo va a matar tarde o temprano. Una vez que matan a todos. Se bajan del tren. No me salió todo clean. Porque al primero lo tendría que haber matado también. Pero bueno. Vamos para la misión. Para la. Para el checkpoint de Bismuth. Acá. No hay tanto. Líder. Y vamos. Vamos para el checkpoint de Bismuth. Y bueno. Podría recuperar tiempo. Creo que hice bastante rápido. Creo que voy a empezar a recuperar tiempo acá. Porque hice bastante clean en general. Me faltó matar al primero. Que fui muy rápido. Y no lo llegué a matar. Pero si mataba al primero. Iba a ser muy buen tiempo. Así verdad. Me bajaba antes del tren. Bueno. Apenas terminan esto. Se meten al checkpoint. Y vamos. La siguiente misión. Esta misión. La verdad. Que me hubiese gustado hacerla con más vida. Porque la podría hacer más clean. Por así decirlo. Pero bueno. Si ustedes llegan con una vida. Así como la mía. Que es muy poca. Van a tener que jugarla safe. Así que tienen que cubrirse. De no mandarse a los Rambo. Hacerlo tranca esta misión. Y ten en cuenta. Que adentro capaz hay un chico antibalas. Que les puede servir en un futuro. Así que nada. Se meten en la misión. Yo les recomiendo también hacer esta misión. Con la pistolita. Porque tiene más precisión. Acá meten un par de tiros. Un par de tiros. Acá. Yo lo hago acá cubierto. Para que no me caen a tiros de una. Una vez que hayan matado. Los suficientes enemigos. No sé cuánto es suficiente. Pero yo diría que esto ya es suficiente. Ya maté a casi todos. Matamos a este. Y nos queda este de arriba. Ya lo maté. Una vez que matan a todos. Esto lo hice safe. Realmente lo pueden hacer más rugeando. Pero con más vida. Yo como no tengo mucha vida. Voy a agarrar este chaleco. Para no perder. Y nada. Me voy directamente por la puerta. Y una vez que tienen ya el chaleco. Ya a esto lo pueden rugear. Y hacerlo más rápido. Así como lo hago yo. Traten disparar siempre la cabeza. Para insta killear al enemigo. Pues la puta que me parió. No puede ser que por más que le dispara a la cabeza. No se muere. Ahí va. Una vez que insta killear a todos los enemigos. Ya está. No hay mucho que preocuparse. Y viene la parte de la misión de la moto. Algo que tienen que tener en cuenta. Para esta parte del juego. Es que. Ustedes con cualquier arma. El juego tiene una mecánica. O un plugin. O como le quieran decir. Que si ustedes disparan. O sea. Cada arma. Cada tipo de arma. SMG. Rifle. Pistol. Lo que sea. Tiene una cierta habilidad. Y si ustedes con ese tipo de arma. Disparan. A vehículos. O NPCs. Aumentan ese skill. Miren arriba. Dice. Habilidad con metralleta aumentada. Para que sirve aumentar la habilidad en el arma. Bueno. Sirve. Básicamente. Para que. El círculo de precisión. Se achique. Entonces van a tener más precisión al jugar. Y le va a ser mucho más fácil pasar las misiones. En esta misión. El juego nos da. Un full clip. Es decir. Balas infinitas. Como pueden ver. Tenemos balas infinitas. Entonces. Aprovecho eso. Para aumentar toda la habilidad de arma que pueda. Disparándole a todo lo que vea. Aprovecho que tengo balas infinitas. Por aumentar la habilidad del arma. Por así decirlo. Es lo mejor que puedes hacer. En esta misión. Porque si te dormís. Y no haces nada. Es salteo. ¿Entendés? O sea. Tenías perdiendo tiempo. Acá le disparo hasta los cadáveres. ¿Entendés? O sea. Como. Ya está. Sigo aumentando lo máximo que puedo. De. 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 Aunque no le dispare a nada. Algo le voy a tener que disparar. Entonces. Entonces. Esto es básicamente. Mantener el click. Y disparar. Es verdad que en un momento de esta misión. Vamos a tener que soltar el click. Después de explicar bien para. Para qué. Pero. Mientras que yo no les diga nada. Ustedes sigan disparando. Como si no es un mañana hermano. Disparen. 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 Déjalo. Ya está muerto. Bueno. ¿Qué opina? ¿Están entendiendo hasta acá? O quieren que vuelva a explicar algo que no les quedó claro. ¿Vienen entendiendo hasta acá? No. Sí. 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 No. No entiendo. Bueno. Ustedes disparen. 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 Disparen como siempre. Disparen de algo. No. A un vehículo. A un NPC. O lo que sea. Pero disparen. No suelten el click. Me quedé en el inicio. O no. No entendí la parte de subirme a la bici del principio. Bueno. ¿Te has ir bañado? Tranquila. No. Acá disparan básicamente. He disparado esta misión. Van a Sous Oji Lock. Bueno. Gracias. Van a cuál era el tit... No. Profe. ¿Cuál era el título? Spearroom GTA San Andreas. Tutorial. Van a cómo se ríe el XP. ¿Me salió el XP? Bueno. No. 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 Bueno. Una vez que llegan a esta parte... Ah, no. Pero una vez que aparecen el siguiente cinemático van a dejar de disparar. La razón de después de la cinemática de por qué dejar de disparar... ¿Se acuerdan que yo les dije que si ustedes miran para abajo despaguanan los vehículos? Bueno. Si ustedes llegan a disparar y hacer un mal movimiento en esta parte de la misión... Es muy poco probable, pero es probable que spawneen una moto a la que se van a tener que subir próximamente. Entonces... Es preferible no disparar acá, no aumentar el abrir el arma y que les spawneen la siguiente moto al 100%. Pero van a ver a qué moto me refiero. Total, acá ya no los pueden matar, la moto no se va a romper, no van a perder. Dejen de disparar simplemente. Y nada, eso. Haganme caso. Por... Porfa. Agárrenme. Bueno. Una vez que termine esta misión... ¿Para qué tiempo realmente esta misión? Ah, bueno. Para la humo y safe. Bueno. Una vez que termine esta misión, se van directamente al garage este. En este garage le voy a poner una moto. Esta moto, si ustedes se mueven en la misión anterior, es un poco probable, pero es probable que despawneen. Entonces no se muevan. Bueno, con la moto no se van a ir todavía. Van a posicionarla en esta esquina. La razón es porque arriba hay granadas. Entonces lo que vamos a hacer es subirnos a la moto, traspasar el techo con este salto y cuando escuchen un pip, es porque agarraron una granada. La puta madre, yo no la agarré. Bueno, atienden la llamada porque es muy importante, como les dije, las llamadas. No pude agarrar la granada porque me posicioné mal. A ver. Pero salta muy mal si ya hay. No, espera, estoy pasando mucho tiempo en esto. Ahí. Dale, CJ. La verdad es que me pasa que me toqueo tanto, posta. Ahí va. Ahí agarré las granadas. Bueno, no entiendo que me tendría que salir de la primera, pero bueno, tuve mucha mala suerte. Bueno, unas que agarran las granadas que están en el techo de arriba. ¡La concha puta de tu hermana! No puede ser, boludo. No puedo tener tanta mala suerte de chocarme. No me sube a la moto. Me choco. La puta que te parió, boludo. Basta de tanta mala suerte, boludo. Me choco con cualquier cosa, boludo. Me choco con el aire. Basta, boludo. No pasa nada. Encima, miren la vida que tengo. Bueno, acá, si tienen poca vida. Sí que tengo chaleco, pero igual no. Ojo, si chocan, no, le baja el chaleco, le baja la vida. Así que también no chocar. Acuérdense que si aprietan muchas veces la fisita de arriba, nada, van más rápido. Pero bueno, si tienen poca vida como yo, les recomendaría no ir tan rápido porque hay mucha playa de que choquen acá. La verdad, los autos son muy hijos de puta de energía de San Andreas. Me hacen chocar a propósito. Así que nada, tengan cuidado con eso, básicamente. Y triunfarán, hermanos. A ver, tengan cuidado. Este auto va a hablar de la derecha para chocarme. Ok, no. A ver, tengo que tener cuidado. Ya veo que cualquier auto me va a chocar. Tengo mucha fobia a los autos. Soy autofóbico. Bueno. Y una vez que llegan acá, se bajan del checkpoint. Y bueno, cuando el checkpoint les agarra, se van a subir a la moto. Si ustedes no se van a subir a la moto, una vez que se bajan del checkpoint, la moto le va a despaunear. Así que es muy importante el movimiento que acabo de hacer. Acá, supongo que va a parar un toque de tiempo por el hecho de lo que tardé en piquear la granada. No lo puedo creer lo que tardé y en el choque tuve. Pero bueno. No sé a dónde mierda voy a recuperar tiempo. Espero recuperar tiempo. Por favor, deseenme éxitos. Chao, pray en el chat. Please. Chao, pray. Y los pido, por favor, deseenme éxitos para recuperar tiempo. Y que el timer no termine en rojo. Ese es nuestro objetivo hoy día. Mi récord es de 1.19.34, por si alguno se lo pregunta. Y bueno, espero algún día superarlo. Bueno, acá les recomendaría ir por la parte amarilla para ir más rápido porque un auto no se va a aparecer en la parte amarilla. No se tiene menos posibilidad de chocar. Acá el típico derrape porque después vamos a ir para el lado donde derrapamos el auto. Vale, la moto en este caso. Se fijan donde hay una junta de balas y tiran una granada. Cuando tiran esta granada, los balas van a morir. Van a empezar la guerra de balas. Esperen, voy a matar a este para que no me rompa las bolas. Y se posicionan acá. En esta misión les despaunean siempre los balas en la espalda. Y por eso nos posicionamos acá. Para que los balas nos despaunean en la espalda. Ahora lo van a dar mejor. Acá tiramos esta granada. Y los que quedan los matamos con la pistola. Bueno, fíjense. En esta misión, como les dije anteriormente, siempre los balas nos despaunean en la espalda. Entonces nosotros miramos ahí. Y lo que va a pasar ahora viene en mi mapa. Los balas donde me despaunean. En la espalda, lo acabo de decir. Entonces siempre van a tener como el mismo set. Los balas van a hacer el simple movimiento. Lo único que tienen que hacer es tirar la granada esta. Y los que sobran matarlos con... Ya, ni sobró uno ahí. Así que facilísimo. Voy a hacer lo mismo. Es literalmente hacer siempre los mismos. Miren el minimapa. Miren dónde me posiciono. Los balas donde me despaunean. ¿Alguien lo sabe? En el chat. Alguien que sepa responder. En la espalda. Muy bien el que lo puso. Así que nada. Vienen los balas. Tiran granada. Explota. Y acá tratan de agarrar el chaleco y la vida. Porque lo va a servir mucho para las siguientes misiones. Es muy importante que cuiden este chaleco y vida a futuro. Porque le va a servir para vencer el RNG de Grimm. No, de Grimm Sabre. No, perdón. De Reaction to the Families. La misión. Después lo van a saber. Y van a entender todo lo que estoy diciendo. Pero nada. Lo debo mencionar. Bueno, esta cinemática es digna para ir a mear. No voy a ir a mear. Pero no te ganas. Pero si ustedes quieren ir a mear. Quieren tomarse un descanso. La espirran. Este es el momento. La razón es porque esta cinemática es muy larga. Así que nada. Lo único que espero es terminar la misión. Por lo menos. No, creo que voy a perder tiempo en esta misión. La verdad que creo que lo que me hizo perder tiempo. Fue el hecho de tardar tanto en piquear la granada. No sé por qué CJ. Yo siento que hice bien el salto. Pero no entiendo por qué CJ no piqueaba la granada. La verdad que tuve mala suerte con eso. Y creo que voy a perder bastante tiempo. O sea, no voy a negarlo. Capaz aún más 20. Literal. Por el hecho solo de no haber piqueado bien la granada. Bueno, como desaparece la cinemática tiene que matar al capo de los balas. Para matar al capo lo único que hacen es agarrar una granada. Tirarla para ahí. Y eso ya bastaría para matarlo. Van directamente para la moto que dejaron anteriormente. Y fíjense para dónde vuelvo. Vuelvo para acá. Y vamos a ir directamente para la misión de Tempeni. Que es Grey Imports. Esta misión es bastante interesante. Uy, ese auto. Menos mal. Tengan cuidado con los doblados de los autos que son muy hardcore. Che, cuando está lloviendo. Guarda con estos autos que los pueden chocar. La níbula no me deja ver nada. Bueno. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan que les enseñé a estacionar la moto para que no despaune? Bueno. Si ustedes dejan la moto en estas líneas amarillas. En esta misión en específico no les va a despaunear. Si dejan en cualquier otro lado hay bastante chance de que despaunea. Así que dejen la moto en ese lado. Es muy importante tener la moto. Así que traten que esta moto no despaune. Esta misión literalmente es esencial una moto para esta misión. Así que nada. Guárdenla, loco. Guárdenla y aprovechenla y que no les despaune. Es esencial. Bueno. Acá en la segunda calle que ven. Dan la vuelta. Y nada. En un momento no van a tener que ir tan rápido. Porque tienen muchas posibilidades de caerse la moto. Que donde tienen que frenar más o menos. Antes de tirarse al... No lo puedo creer, boludo. No puedo tener tanta mala suerte, boludo. Un toque de mierda. Dejate de joder, boludo. Es decir, no está yendo más rápido. Pero bueno. Acá deberían frenarse para tirarse acá. Y fíjense por los callejones que estoy agarrando. O sea. La ruta está totalmente optimizada para hacerla en el menor tiempo posible realmente. Yo la puedo... Tengo mucha más suerte con los choques en general. Pero bueno. Este callejón es clave para llegar a Grein por lo más rápido posible. Porque ir por las calles común es literalmente... No sé. Tras una locura de tiempo. Bueno. Una vez que llegan acá. Agarran el checkpoint. Y esta misión la tienen que hacer toda en moto. Para abrir la siguiente reja. Tienen que destruir esta calculadora. Esta llave de seguridad. La destruyen metiendo un par de tiros. Y toda esta moto... Toda esta misión la ignoran. Van a hacer toda en moto. Ignoran todos los tiros. Ustedes simplemente sigan de largo con la moto. Le dan toda esta misión en moto. Ignoren todos los tiros. No le den bola a nadie. Ustedes simplemente sigan con la moto. Y una vez que llegan a la oficina del capo. Lo atropellan. Si no se muere. Dan vuelta para atrás. Y vuelven a atropellar. Y si no se muere. Deberían morir ya. La verdad que... ¡Pero dale! Ahí está. La verdad que tuve mucha mala suerte. Porque normalmente muere la primera. Pero bueno. Ya saben que en este spirro no estoy meado. La apuesta es que no sé quién me está haciendo una maldición. La apuesta no sé. Siendo que tengo... Estoy engualichado. No tiene sentido. Si no. Porque... Increíble. O sea. Normalmente eso. Si suelen ver mis spirrans. Es un choque y se muere. Bueno. Y la razón de por qué hay que chocarlo. Y no cagarlo a tiros. Es porque tiene demasiada vida. Pero de un choque sería morir. Realmente. Pero bueno. La apuesta es que tuvimos mucha mala suerte. Esta moto hay que guardarla en el garage. Y vamos a hacer la siguiente misión. Que es Home Invasion. Tienen que llegar a tiempo a Home Invasion. Traten de hacer la primera parte rápido. Porque... Nada. Es por tiempo esta misión. O sea. Se puede hacer más de 12 a 20 horas. Adentro del juego. Así que... Nada. Te dan en cuenta eso. Y esta es otra misión. En la que vamos a tener que utilizar los 30 FPS con el slide. Esta misión es una misión épica. Es una... O sea. Yo he conocido bastante épico el hecho de que en el GTA San Andreas. Un juego tan antiguo. Implementaron el... En la mecánica de robar casas en Los Santos. De ver interiores. Y tener la mecánica de robar. Es increíble que hayan metido eso en el juego este. Que salió... Vamos. En el 1980. Es increíble. Así que me parece muy clave. Pero bueno. Como saben. Cuando robamos una casa en el GTA. Vamos con cajas en las manos. En esta misión no tenemos que hacer ruido. Entonces tengo que hacer el slide con la caja. El juego toma como que estamos agachados. Entonces no hacemos ruido. Y encima. Bueno. Acá ponemos 30 FPS. Hacemos el slide con la escopeta en la mano. Agarramos la caja. El juego toma que estamos agachados. Y no solo eso. La concha puta de formola. El juego toma que estamos agachados. Y no solo eso. Si no es que vamos más rápido. Corremos en el interior. No entiendo por qué me salió así. Me diga. Nunca me pasa esto. ¿Puedes hacer el slide? Te lo pido. Por favor. No, no, no. Sos que taradito. ¡Taradito! No, no, no. Es increíble como no me salió nada. Pero. ¡Nada, nada! ¡Me salió! No lo puedo creer. No lo puedo creer. No me salió nada. Me sale siempre bien. Y hoy me sale. Me viene a salir mal todo. No mato al forro del capo de Grey Imports. No robo bien la casa. ¿Qué mierda me pasa, boludo? ¿Qué mierda le pasa al juego? No lo puedo creer. Tengo mucha mala suerte. Pero bueno. Me da paja que pase esto. Porque estoy perdiendo mucho tiempo innecesario. Y encima no puedo mostrar bien cómo se hace. Pero bueno. El concepto está. Creo que con mis enseñanzas y con el solo decirlo capaz sirve. El juego. Nada. ¡Ew! La posta que no sé por qué. Posta que fue rarísimo. Rarísimo. Porque me salió la semática del viejo. Tipo diciendo. No sé qué. Es rarísimo. Lo cerré el culo. Bueno. En esta parte de la misión traté de no conseguir una estrella. Pues si llegan a chocar un policía o algo así. Que me ha pasado alguna vez. Es. Tienen. Como mucha. O sea. Si llegan a conseguir una estrella. Volviendo de la casa. Del robo. Por así decirlo. No los va a dejar meter la camioneta al garage. Entonces trate de no chocar a ningún policía. Ni nada de eso. Eso simplemente. No. Es increíble cómo estoy anti verde hoy. Pero no puedo confiar un punto de tiempo en verde. Boludo. Tipo. No hay una misión que diga. Bien. Acá reparé mucho tiempo. La S es perfecta. No. No. Ninguna. Boludo. Pero acá verde. 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 Me la recuperé. Por más que la S del top. Imagínate que se la hacía perfecta. No lo puedo creer. Verde. Amigo. Se festeja. Se festeja la ruta 7. No lo puedo creer. Boludo. Gracias. Boludo. Gracias. Gracias. Este era el cariño que mi mental necesitaba. Te agradezco. Bueno. No haciendo misión. Totalmente motivados por el verde. Loco. Bien ahí. Bueno. Fíjense. La ruta que utilizamos. Acuérdense. Nada. Que todas las rutas están optimistas. Re pesado. Bueno. Vamos a seguir directamente para Groove Street. La misión que vamos a hacer ahora es O.G. Loke. No. O.G. Loke no. Perdón. O.G. Loke ya hicimos. La misión que vamos a hacer ahora es la party de O.G. Loke. Acá apenas pasa la cinemática. Agarramos la granada. Tiramos dos granadas ahí. Así como spawneamos. Y vamos directamente acá. Estas dos granadas deberían bastar para matar a todos los balas. Así que. Los dejamos ahí. Bueno. Ahí me quedo uno vivo. Normalmente. Soles matar a todos. Pero bueno. Ahí tuvimos mala suerte. Nos vamos para acá. Una vez acá. Matamos a los balas que aparecen arriba. Y una vez que matan a los balas que aparecen arriba. Se van para este lado. Con la granada en la mano. Con la granada en la mano. Tiran una granada ahí. Tiran una granada ahí atrás. Tiran una granada atrás de este arbusto. Y lo siento. Y los pueden matar a mano. Pueden tirar una granada más si quieren. Pero. No me copa a mi tanto usar la granada. Si no. A mano. Bien. Perfecto. Listo. Ya está. Terminó la misión. Fíjense cómo tiran las granadas. Bueno. Solo hacen de clean en general. Y lo bueno de esto. Es que tienen que preservar mucho el chaleco. El chaleco le va a ser de total importancia. Para la antul de la misión del juego. Donde es un kilombo todo. Así que. No. Acá. Una vez que terminan esto. Si terminan cerca de las nueve. Les recomendaría ir a los sepulcros. Pero bueno. Nada. Como me faltaban cinco segundos para los sepulcros. Para no perder ese tiempo. Me voy a ir para Catalyst. Que es la misión. Bueno. Es una misión. De Raider por así decirlo. Lo que les recomiendo. Porque si eran nueve. Les recomendaría a los sepulcros. Para ya hacerla. Porque es por horario. Digamos. Y las siguientes misiones son por horario. Bueno. Sepulcros es de nueve a diecisiete. Y lo vamos a poder hacer. Supongo que cuando termine esta misión. Bueno. Esta misión es una misión. En donde vamos a tener que alternar los FPS de vuelta. Pero más adelante. Pero fíjense. Como pasó la primera parte. Que es matar a los vagos. Másicamente hay vagos en un tren. Que bueno. Le tengo que romper un par de cajas. Dejamos el auto atropellando. A esa palmera. Le ponemos una granada en el medio. Y al vagos que está en el tren. Le metemos un tiro. Listo. Ahí terminamos. Che. El chaleco. Ripe. Una vez que spawné este auto. Nos pusiéramos de esta manera. Una vez que sale el primer bala del auto. Le explotamos el auto. Si ustedes me esperan a que el bala salga del auto. Tienen mucha posibilidad de que el juego se les bugue. Y nada. Que se los bugue y pegan a la run literal. Así que esperen el que el bala salga del auto. Me ha pasado una vez. Bueno. Acá ponen el juego a 30 FPS. Y le metan los FPS de vuelta. Y le tiran las cajas de la suite. Digo a Ryder. La razón de por qué hay que poner el juego a 30 FPS acá. Es porque como les dije antes. Si bien van a hacer mejores tiempos con 60 FPS. Con 30 FPS. El juego está hecho para jugar a 30 FPS. Y si ustedes hacen esta misión a 60 FPS. Las cajas van a ir para cualquier lado. Y no van a poder pasar esta misión. ¿Entienden? Así que nada. Una vez que tienen las 10 cajas. Van a poner el juego a 60 FPS. Y lo que tienen que hacer acá es básicamente ir al Panning Spray. Y volver a Groot Street. No hay mucha lógica en esta misión. No. Lógica si hay. No. Hay mucha dificultad. Así que ahora vamos para el Panning Spray. Fíjense las rutas cutrillo. Que se nos van a ver. Y. Vamos para el Panning Spray. Bueno. El auto de Ryder. Se van a dar cuenta. Si juegan un mes al GTA San Andreas. Que es el peor auto del planeta. Tiene menos dirección. Que. No sé. Pero bueno. Van al Panning Spray. Por favor cuando salgan. Fíjense. No choca ningún policía ni nada. Porque van a tener que volver al Panning Spray. Y va a ser una paja. Así que nada. Tengan cuidado con eso. Vuelven directamente para Groove Street. Tux. Y no. Ya está. Llegaron Catalyst. Y acá creo que puedo llegar a ser un buen tiempo. La cada vez que tengo muy poco chaleto. Le tengo mucho miedo a la endulta misión amigos. Por favor que la endulta misión salga bien. Por favor den todas sus energías. Por favor. Las necesito amigos. Miro todas sus energías para que la endulta misión vaya bien. Bueno. Una vez que termine esta misión. Yo. Si una K. Le dice que haya un robo en Angle Sam. Les recomendaría los sepulcros. Así que se las hagan de encima. Porque es por horario. Como están adentro del horario para ir al sepulcro. Es nada. Bueno. Acá. Reclutan a estos dos Groove. Y se meten directamente al auto. Bueno. Apenas se metan los dos Groove al auto. Les voy a dejar. Arrancar. Esta misión es una misión donde pueden llegar a perder chaleco. Así que nada. Tengan cuidado con eso. Se van a meter en este callejón. Y nada. Van a ir directamente para. Donde desmarque el marcador. Lo que si tengan cuidado. Porque. Ahora. Van a ver que van a tener que meter una ruta en contramano. Y esa ruta en contramano. Es muy probable de que choque. Tanto yo. Como vos. Como cualquiera. Como el mejor con el GTA. La verdad que es muy difícil. Manejar en esa ruta en contramano. Manejar en contramano es difícil. Así que nada. Tengan cuidado. Acá. Apenas vean esta. Este hueco se mete. Miren los autos. La cantidad de autos que pasan. Es increíble. Así que nada. Intenten no chocar encima de los autos. Son malditos. Y literalmente te quieren chocar. Por ejemplo. Bueno. Ahí no me choco ninguno. Pero puede ser que olen a propósito para. Oh. Vieron el truquito que me hizo ese. Me quiso chocar. Pero no se animó. Porque sabe con quien está tratando. El gran Vanatrol. Bueno. Nada. Acá. Ya está. Esa es la parte difícil. Literalmente. Esa parte donde aparecieron muchos autos que tengo en contramano. Pero bueno. Nada. Esto es ir al cementerio. A los sepulcros. Y nada. Ya está. Llegaron al checkpoint. Una vez que llegan al checkpoint. Pueden prestar atención en cómo mato a todos los balas. Simplemente. Esta misión. Ante eso. No tiene mucha dificultad. Pero bueno. Llegan acá. Se terminan a esto. Sui le va a hacer una explicación. De bueno. No sé. El tutorial. Yo ya lo vi 50 veces. Así que escuchen ustedes. Van a dar un consejo para espirruñar. Ser vos mismo. Cualquiera. Bueno. Una vez que terminan esto. Cogen la pistola. Si no les ponen un bala enfrente. Tira una granada por ahí. Eso va a hacer que maten a los balas del costado. Y a este bala lo matan atropellándolo. Creo que no lo maté. NT lo van a tener que matar después con arma. No importa que maten a este bala. Y una vez que matan a ese bala. Se bajan del auto. Le meten un tiro a los que quedaron. A este. A este. Y a este. Y se van directamente al auto. Que les aparece ahí. Cuando suites sube el auto. Se suben ustedes. Y van directamente para Groove Street. Así que. Vamos a por ello amigos. Uy 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 uy. NT. Los choques que metí ahí. Bueno. La idea sería que no choquen con nada. No como yo. Que bueno. Choqué con. Justamente. Todo lo que se ha puesto enfrente. Lo choqué. Así que bueno. Fíjense. Les repito. Las rutas. Si ustedes van por otra ruta. Tienen muchas chances de tardar mucho más. Así que. Imagínense que yo estoy tardando. Yendo por esta ruta. Imagínense si iría por las otras. Así que nada. Fíjense en los recorridos. Se meten por acá. Lo peor que les puede pasar acá. Es que se les devuelta el auto. Eso puede pasar. Con un muy mal choque. O con. Agarrar mal una superficie. Así que traten de. Nada. Presta atención a eso. Por ejemplo. Acá traten de. No saltar. Meterse acá directamente. Y bueno. Y no chocar. Obvio. Bueno. Y esto es básicamente por donde vinimos. Lo reconocen o no. Van a tener que. Presta atención a la derecha. Cuando vean un huequito. Es el huequito de Groove Street. Así le llamo yo. Se meten. Y vuelven para Groove Street. Fácil. Easy peasy. Lemon squeezy. GG. Easy tutorial. Se meten acá. Terminaron. La misión. Los sepulcros. Si bien acaba ese Robin and Gleesam. Yo decidí hacer esta misión. Para asegurarme por el tiempo. Acuérdense. Bueno. Una vez que termine esta misión. Va directamente. Esto lo pueden elegir ustedes. Si van a hacer Robin and Gleesam. Los sepulcros. Yo lo hice por el horario. Para asegurármelo. Bueno. Ahora vamos a Robin and Gleesam. Lo voy a explicar. Robin and Gleesam. Básicamente es una misión donde tenemos que ir a robar munición. Tenemos que ir a robar cajas militarizadas a los militares. Valga la redundancia. Así que tenemos que ir a Doxu. ¿Cómo se llama este lugar? Creo que es The Dox. Algo así es. No estoy seguro. Pero. No. Los Patos. No sé cómo se llama. Pero bueno. Es la ciudad de. De fábricas. De Los Santos. La verdad me parece la zona más fea de todos Los Santos. No me copa. Una zona muy industrial de Los Santos. Y bueno. Justo ahí están los militares. Está la base militar. Bien. Esto es horrible. Los autos disponibles son horribles. Estas caminetas asquerosas. Estas. Nah. No me copa tanto. Así de verdad. Bueno. Una vez que llegan acá. Se meten al checkpoint. Y fíjense que tienen que abrir esa puerta. Para abrir esta puerta. Tienen que romper. Una seguridad que está atrás de esta puerta. Traspasan. La pared con eso. Como les mostré. Matan a este chaval. Destruyen el coso de seguridad. Matan a un chaval. Matan al otro. Y ahora. La dificultad radica en. Agarrar dos cajas a la vez. Normalmente. Yo creo que. Alguien que juega al GTA. Agarraría una caja por vez. Pero nosotros vamos a agarrar. Dos cajas por vez. Si es que nos sale. Tienen que posicionar más o menos. El vehículo en el medio. Y levantar. Esta mecánica es muy importante. Porque ahorran el tiempo. De ida y vuelta. Entre caja y caja. Así que nada. Dejan una caja. La otra. No. Tienen que hacer esa mecánica. Tienen que. Literalmente agarrar las cajas. Por la mitad. Así que. Tratan de hacer lo mismo. Puede llegar a no salir. Puede llegar a no salir. Pero va a salir. Porque le tengo fe. Así que. Agarran esto por la mitad. Agarran las dos cajas. Y se ahorran. El día de vuelta. De ir a buscar otra caja. Tienen que tratar. De aprender a hacer. Esa mecánica. Acá es más fácil igual. Esta es la parte fácil. Ahora vienen. Las cajas que son difíciles. Pero acá. Como pueden ver. Nos quedamos sin cajas. Ahora vamos a buscar cajas. A la derecha. Siete sujetos. Sigue vivos. Se le ponen ahí. Lo matan. Para que no le rompa la bola. Y tratan de levantar. Estas dos cajas. Que es un poco más difícil. El spot. Así que. No. Yo creo que ahí se va a caer. Lo voy a hacer ahí. A ver si ahí se cae o no. Ah. Se me cayó una. Bueno. Ya está. No podemos lamentarnos. Por lo que no fue. Alegrarnos por lo que ha sido. Y no lamentarnos. Por lo que no fue. O no. Así que no. Eh. No es. Agarramos la última caja. Este tiempo no es. Lo ahorraríamos. Si hubiésemos agarrado las dos cajas a la vez. Pero bueno. Todo no puede ser. Loco. Menos en esta run. Que me salió todo. Me ha salido como el culo. Pero. No pasa nada. En una de esas. Puedo terminar un tiempo en verde. Y estamos felices. Bueno. Cuando termino en esta parte. Eh. Unas agarraron las seis cajas. Y tienen que volver a subir la camioneta. Y vuelven para. Eh. El. Drop Street. Así que era. Volvemos a Drop Street. Eh. En esta. En esta vuelta. No tengo mucho que explicarles. Más que nada. No. No hay nada que explicarles en esta vuelta. La verdad. Creo que ya está todo más que explicado. Eh. Nada. Si me quieren contar de su vida. Si me quieren preguntar una duda del pasado. Eh. Me pueden preguntar. Fíjense. Como siempre. La ruta más que nada. Creo que es lo importante acá. Eh. Más que otra cosa. Fíjense por dónde voy. Eh. Vamos a ver. Se meten por acá. Y terminan la misión. Al primer termino la misión. Tienen que buscar un auto. Para llegar lo más rápido posible. A Drop Street. Así que nada. Terminan esta parte de la misión. Yo. Agarro a veces. La. Las balas de este. Eh. Pistolita. Vienen para acá. Yo miro para la izquierda. Para que me pongan un auto a la izquierda. Bueno. Les pago un auto fue nefasto. Literal. O sea. Lo mejor que después pasa acá. Es pago una moto. Un taxi. Pero la verdad que estos vehículos son todos mierdosos. Son camionetas que van muy lentas. Me van a tardar más en Jaguar Ustead. Es lo peor que me puede haber pasado. Que nos ponen esta camioneta. Pero bueno. Ya está. No me voy a lamentar. Ya está. Eh. Eh. La verdad que recuperamos bastante tiempo. Tengo muy mal el late en average time. Pero bueno. Una vez que llegamos a esta misión. Les quiero aclarar algo. Amigos. Por favor. Denme sus mejores fuerzas. Porque esta misión. La quiero. Y la tengo que pasar. Esta misión. Es una misión. RNG. Hay que decir eso. Por más que sepas hacer la misión a la perfección. Tenés chance de perderla. RNG es Random Number Generator. Es decir. Es random esta misión. Así que. Lo mejor que les puede pasar en esta misión. Es llegar con chaleco. Con toda la vida. Y. Nah. Y rezar. Literal. Porque. Nah. Es RNG. Por más que se ha encontrado el chaleco. Tiene imposibilidad de morir. Por más que la hagan perfecta. Los tiros de los NPCs son random. A veces te disparan. A veces no. Eh. Nah. Es muy difícil. Si llegan con poca vida. Lo que les puedo recomendar. Es que agarren la sprung. Que está acá. De esta cosa. Una vez que llegan. Meten el juego a 30 FPS. Y hacen el slide. Al primer policía. Lo chocan. Para que no le dispare. Y. Al segundo. Bueno. Ya está. Me cago a tiros. Será bueno que estos no me disparen. Acá me valieron bastante. Subimos arriba. Para agarrar el chaleco. Y tener más posibilidad de seguir pasando. Eh. Esta misión. Yo acá voy pegado a la derecha. Pero bueno. Ya saben. Es random. Por más que trate de hacerlo. Como yo te digo. Hay chance que no te sale. Que te mueras. Yo. Todavía no en esta vida. Hay chance que muera. Espero que no. Pero bueno. Las chances están ahí. Una vez que llegan acá. Van para acá atrás. Y meten este tiro doble. Matan a los dos. Y bueno. Llegué con toda la vida. Por suerte. Tuve bastante suerte. Pudimos pasar esta parte. Eh. Del juego. Y una vez. Que llegan a esta parte. Piquean una granada. Y hacen el pass buffering. Cuando ven que la granada está cayendo. Mantienen el escape. Esto lo que hace. Es. Eh. Como que. El tiempo de la granada sigue. En pie. Por así decirlo. Entonces. Es como meterle un bazucazo. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la policía. Cuando ven que explota. Eh. Nada. Ya está. Se vienen para acá. Se tiran. Y pasan a la siguiente parte del juego. Eh. Una que llegan acá. Ya les recarga toda la vida. Así que ustedes tranquilos. Eh. Acuérdense de los 100 FPS. Para que pase más rápido el juego. Casi me olvido. Y bueno. ¿Se acuerdan como en la misión. De la moto. Yo estaba todo el tiempo. Haciendo literalmente. Eh. Full clip. Estaba disparando. 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 Bueno. Esta parte del juego es lo mismo. Pero con el rifle. Eh. Lo que le va a ayudar a esta parte del juego. Es que. O sea. ¿Vieron que antes aumentaron la habilidad de la SMG? Bueno. Aumentan la velocidad. La velocidad. La habilidad del rifle. Disparando. Ustedes disparan a todos los autos de policía. Tienen un full clip. Tienen literalmente balas infinitas. Así que nada. Ustedes disparen. 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 Cuando no vean nada. Disparen al mismo auto. El auto no se daña. Y sigue aumentando. El. La habilidad. En la AK-17. Como pueden ver acá arriba. Ustedes disparen. Disparen. No paren disparar ustedes. Aprovechen que tienen balas infinitas. Amigos. Que esto nos pasa todos los días. Literal. Así que disparen. 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 Cuando no tengan nada que disparar. Disparen a su propio auto. Nada. Cuando vean algo que le puedan disparar. Que no sea su auto. Le disparan. Por ejemplo. No sé. Para no perder. ¿No? Por ejemplo. Pero hay un policía ahí le disparan. O sea. No disparen todo el tiempo a su auto. Pero digo. Si no ven nada. Disparen a su auto. Pero disparen algo. Eso es importantísimo. Ahí hay otro auto de policía. Así que vamos a disparar. Disparamos ahí un poco al helicóptero. Tum. 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 Bueno. Estamos. Disparamos al auto. Hay un toque. Este polizonte se nos va a subir. Creo. Ok. No. No. Ahora viene el polizonte que se nos sube. A ver si nos sigue un polizonte. Este se nos sube. Metemos un tiro ahí para que no rompa la bola. Le sigamos disparando al auto. A todo lo que vamos. A todo lo que vamos le disparamos. Mira esa aumentó la velocidad. Un juego con velocidad. La habilidad es el AK-47. Disparamos a estos polizontes. El genel de sin cabeza clave. Le sigamos disparando los polizontes. Ta 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 ta. Ta 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 ta. ¿Pero no? Bien. Disparamos al auto. Que esto que el otro. Acá le disparamos a este sujeto De la puta madre Bueno, me cargaron una piña hacia el sujeto este Pero no pasa nada Sigo disparando estos pilizontes Esto que el otro Y bueno, yo creo que acá ya pueden dejar de disparar Si tienen ganas de ir al baño, vayan No van a perder, digamos, el juego acá Una vez que llegan a esta parte Ya pueden dejar y descansar un rato Pueden estirarse Si quieren pararse, si quieren, no sé Tomar algo Ya está Acá ya pueden descansar un rato Es climática bastante larga Y la vida me corta No sé qué estoy diciendo, soy un boludo Bueno, eh, nada Un dato Es que esta escena la pudieron en el GTA japonés Siempre lo tiro, pero bueno Es un dato que me sé del GTA San Andreas, así que bueno Vale, es un buen dato, ¿no? Que buen dato, campeón Pero no recuerdo haberte preguntado Bueno Eh, ya está Tenemos la antigua misión Y nos queda la última misión De los Santos de Green Sabre De Green Sabre Bueno, amigos Una vez que terminan esta misión Van directamente Directamente, escuchen Para La autopista Va, para la calle que está Acá, a la izquierda Y graban el primer auto que les aparezca Matamos ahí Robamos el auto Que no nos caen a tiros Igual tenemos bastante vida Venimos para acá Y nos vamos A Eh, ¿qué hice? ¿Bombero? What the fuck? Decí que me iba a chocar, eh Decí que estaba Lidamente spawneado para chocarme Eh Eh Nada Venimos para acá Chocamos acá Como siempre Y nos metemos A la última misión del juego Eh En la última misión del juego Acuérdense que en Grey Imports Guardamos Una moto En el garage Así que vamos A utilizar eso ahora Abrimos el garage Agarramos la moto Que guardamos para Grey Imports En Grey Imports Mejor dicho Y vamos para la última misión La última misión Es por acá Acuérdense Les recomiendo ir por las líneas amarillas Así no lo chocan ni un auto A no ser que doblen Nos lo van a chocar Ese guarda que va a doblar Acá me sigue a doblar Acá hay un toque más lento Porque esta rampa Puede destabilizarlos Perfecto Y en la primera de calle no En la segunda Ah O sea No a la izquierda Bueno De acuérdense que Los vehículos les pueden Despawnear Como les dije anteriormente Una vez que se meten al checkpoint La manera para que no Despawne La cucha de tu hermana La boluda Bueno Le dejan en la línea amarilla Y ahí no No despawne la moto Pero hay uno que le dejan Derrapada realmente Pero bueno Ya está Medio para bajarla derrapada Lo mejor sería Haberla dejado derrapada Pero bueno Apenas me suben al auto Se bajan Y se van de vuelta A la moto Yo ahora voy a tratar De dar vuelta a la moto así Creo que va a ser más rápido Que si me subo la moto Y dar la vuelta Y vamos A la última misión del juego Acuérdense de apretar La filita para arriba Para ir un poco más rápido Y les recomiendo Que ir por la vereda Para tener una chance De chocar con un auto Acá se meten por este callejón Van por la vereda Y nada Siguen por acá de largo Tu 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 Uy O sea Vienen por acá Y se van directamente Al checkpoint Y lo hacen Esta misión La hacen de la siguiente manera Pero dale Apuntá CJ What a fucking shit Matan ahí Rugean Más que nada Si vienen con la vida Que tengo yo Que es bastante La vida que tengo yo Voy a rugear Básicamente Cuando aparece Esa camioneta Le tiran esta granada Con esa granada Deberían morir todos Realmente Una vez que aparece Esa granada Lo que pueden hacer Es tirarla ahí Bueno La tiré como el culo No pasa nada La tiramos ahí Si la hayan tirado mal La tiran ahí Y deberían morirse todos Con esa granada Bueno me cago Traspasaron la granada Clave Bueno ahí Mataron a todos Y Ay no No Y fue unida Que quilombo Que No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Pero que fue esa mala suerte No 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 lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Desde cuándo Me spawnea La policía En ese La ley de Murphy Todo lo que puede salir mal Saldrá mal No pienso hacer el tutorial de vuelta Porque ya está Me cansé Voy a explicar básicamente Lo que tendría que haber hecho acá Para terminar El tutorial Acá básicamente Este auto Me frenó acá Porque es para un auto de policía Normalmente un auto de policía No te ponían en esta misión Nunca me spawnea un auto de policía En esta misión La primera es que me pasa Realmente que en esta misión Me spawnea un auto de policía Y este auto sigue de largo Normalmente no se choca Sigue de largo Una vez que sigue de largo Empieza a darte vueltas Alrededor tuyo Cuando te da vueltas Alrededor tuyo Ustedes lo único que tienen que hacer Es matar a los que están Adentro del auto Era eso Y terminaba la espirra Terminaba Literalmente Terminaba ahí Terminaba ahí Ganabas Listo Hacía un tiempo de 1,20 20 Ponele Y terminaba Pero lo único que tienen que hacer acá Si no fuese por el auto de policía Este Este auto sigue de largo Ustedes tienen que matar A los acompañantes Por las ventanas Y ya está Ahí está Terminaba la espirra No había que hacer nada más Era eso Y terminaba